¡Ah! Fue una clase muy larga. Oye, tengo curiosidad. Vamos, dime esto. ¿Tu hermana logró entrar en la competencia, ah? Voy a tratar de calmarme. Déjame respirar. Amiga, ese chico está haciendo la competencia. Ya te lo dijeron, ¿verdad? Mírame, no digas que es mío, porque también es muy ofensivo para mí. Ah, en realidad él es quien elige. Amiga, ese chico conocerá a tu hermana. ¿Y qué sucederá entonces? ¿Qué haces, maniática? No hagas que me enfurezca. Si no quieres problemas, cuida tus palabras. No irás de mi vida. De ninguna manera, no lo permitiré, ¿comprendiste? Eh, mi madre... No me importa lo que diga, ya le dimos una oportunidad donde quería. ¿Qué quieres? ¿Qué es para ti ser una modelo de belleza? ¿Cómo irás a un hotel con otros hombres? ¿Quieres que enloquezca? Yo, yo sí, mi mamá va a escuchar, por favor. Ya no me importa que me escuche. Es tu madre y no te dice nada para que dejes de audicionar. Pero desde hoy ya no será así. Mi amor no puede verse con hombres en esos hoteles. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Quieres que me vuelva asesino? No, la gente que llamas hombres son... Si vas, se termina ese. ¿Qué? Se acabará. Eso es todo. Se terminó. ¿Qué estás diciendo, Yacine? ¿Qué? Esto no es una examinación. No, no, no. Ayúdame, hermana. Hermana, ven aquí. ¿Qué te pasó? Hermana. Dime qué te pasó, cariño. Mira esto. No pasa en vano, como dices. Te vigilo. La sala está lista, señor Sinan. Señor Yejiz. ¿Quién es él? ¿Es un chiste? ¿De verdad hiciste que me siguieran? Sigues pensando que bromeo, ¿verdad? Mira, no cruzarás la puerta de la compañía si vuelves a cometer el mismo error. No lo olvides. Estaré afuera esperando. De acuerdo, ya podemos recibirlas. Hay una mujer allá abajo, señor. Es tu mujer dentro todo el tiempo. Es muy difícil, hermano. No sabes qué dura es lidiar con mujeres. ¿Tuviste un encuentro con la madre de una de las chicas? Sí, que me tienes bien vigilado. ¿Ahora qué hiciste? Me coqueteaste, ¿verdad? ¿De verdad? Quizá ella me coqueteó un poco. Su madre peleó conmigo porque yo la rechacé. Estoy harto, ¿sabes? Harto de ti y de todas las chicas que suelen estar a tu alrededor. Todos los cazadores están siguiéndote. Los usas como ellos te están usando. Esto es delicado. Se trata de tu trabajo. No puedes meter a esas chicas en nuestra campaña. A partir de ahora te prohíbo que consideres las chicas con las que coqueteas. Hermano, pero aún no sabes lo que esa mujer quiere. Sinan, tranquilízate. No juegues conmigo. Estoy aburrido. Todo te parece un juego. Todos son juguetes. Mamá no pudo hacerlo. Papá tampoco. Nosotros no pudimos. No sé cómo vamos a buscar un puesto para ti. Pero lo que sí te aseguro es que ya no dejaré que continúes humillándonos ante las cámaras. Ya basta. Respira un poco. Habla sin saber qué fue lo que sucedió. Y ese espía te contó sin saber la situación. ¿Te dijo el problema de esa mujer? ¿Acaso te dijo qué me pidió? No me lo dijo. ¿Qué es? La encontré. Es la mansión. Estas manos van a tocar esas antigüedades. ¿Acaso estás bromeando, mamá? ¿Por qué entras así? Me asustaste. Casi me matas. Lárgate. Irás a trabajar a la mansión de tus sueños. ¿Por qué insistes en mandar a esta niña a un hotel? ¿Por qué estás gritándome? Esto pasó por tu culpa. No me diste dinero y llegamos tarde. Mamá, no llevaré a esta niña al hotel. ¿No te había dicho que yo iba a hablar con tu hermana? ¿Por qué le dijiste todo como si no quisieras ir tú también? Te tiene miedo, pero claro que no quiere. Anda, dile lo que me dijiste allá afuera. Ese. Ese, vete al baño. ¿Qué pasa? Díselo. Te dije que fueras al baño. Ese, ven acá, niña. ¿Está bien? Muy bien. Hace como si te tuviera miedo, pero ya dije que no llevaré a esa niña al hotel, mamá. Vas a llevarla esta noche. La llevarás porque llegamos tarde por culpa tuya. Esa es tu deuda con ella. Vas a llevarla. Esta vez la van a elegir, entiéndelo. Querida, sé que vamos a tener suerte. Y sé que ese tal Sinan Egemen me diera una segunda oportunidad, niña. Sinan, mamá. Así es. Fue Sinan. ¿No conoces al bandido de Yacin? Vino con las llaves de la mansión en sus manos. Tendremos un buen futuro. El destino está atrayendo a la familia Egemen hasta nosotras. Comenzamos a tener suerte, hija. Abriremos las manos. Las abriremos bien. Tú crees lo que quieres creer, como lo haces todo el tiempo. ¿Por qué te enfadas todo el tiempo? Tu hermana irá a ese hotel. Esta vez estoy muy segura que tu hermana nos sacará de pobre. No. Así será. Estarás allá con tu hermana y la cuidarás de esos hombres. ¿Qué pasa? Ese tal Sinan me dijo que va a hablar con ella. Revisarán su archivo y le sacarán fotografías. Y entonces llegará a la final. Sinan también va a audicionar. Exactamente. Ese mujeriego de sociedad. Hoy logré convencerlo de otra oportunidad. Hoy es el día que tu hermana va a hacer audición. Mira los milagros. Yo obtengo una oferta de trabajo para ir a su mansión, señorita Hassan. Hoy el futuro nos favorece, cariño. Tu hermana siempre ha pertenecido a esa mansión. Entiende que así la competencia solo será un paso más. Primero vamos a garantizar nuestra entrada. Haremos que su padre y su madre nos quieran. Nos ganaremos su confianza. Y así haremos que tu hermana sea el rostro más bello de Turquía. Los caminos se cruzaron. Así que diga lo que quiera, señorita. Pero sé que ya no podemos volver atrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!